La infidelidad de un expresidente que está detrás de mi bebito Fiu Fiu. La canción de Bebito Fiu Fiu de Tito Silva y Teffy C se hizo viral y anda por todos lados. Hay tanto revuelo que hasta la cadena MTV opinó sobre el tema, que toma la base de Stunt, la canción del año 2000 interpretada por el rapero Eminem y la cantante Daido, pero conforme se hizo más viral salió a relucir la oscura historia de infidelidad que inspiró su creación. Resulta que el autor no solo tomó como referencia a Stunt, sino que también tomó la frase de mi bebito Fiu Fiu de la conversación subida de tono que se filtró del expresidente peruano Martín Vizcarra. El político empezó a gobernar el país sudamericano el 23 de marzo de 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció en medio de un escándalo de lavado de activos que todavía lo mantiene en prisión domiciliaria. El mandato de Vizcarra llegó a su fin el 9 de noviembre de 2020, cuando el parlamento de su nación declaró su permanente incapacidad moral por un escándalo de desvío de recursos. Recientemente, el nombre del político volvió a causar polémica en Perú, pues se filtraron mensajes en donde se lee que tendría un presunto encuentro amoroso con un aspirante al Congreso del Territorio Inca, la excandidata Zuli Pinchi Ramírez del Castillo. Ella se refería al exmandatario como mi bebito, a lo que él le respondió Fiu Fiu cuando ella le compartió una selfie. Incluso en el video de la canción se aprecian referencias al expresidente, quien hace un mes se defendió al decir que nunca renunciará a su matrimonio de 30 años junto a Maribel Díaz Cabello. Para mí lo más importante de mi vida es mi familia, familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años, la mujer a quien amo y la mujer con la que quiero vivir hasta el último de mis días. Eso que quede absolutamente claro. Dijo, ¿qué te parece? Dijo, ¿qué te parece?